Y dice así, dice así ¿Por qué me detrás así? Oye, mi linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Tú eres flor de mi jardín Linda flor de la maleta Yo nunca puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa ¿Por qué me detrás así? Oye, mi linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Dime qué puedo yo hacer Que lo que pasa contigo, Teresa ¿Por qué me detrás así? Oye, mi linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Quiereme, ay, quiereme Oye, mi linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Oye, mi linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Quiereme, ay, quiereme Oye, mi linda Teresa Quiereme, quiereme Quiereme, ay, quiereme Oye, mi linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese compo que yo tengo Y a ti no te interesa Quiereme, ay, quiereme Oye, mi linda Teresa Oye, mi linda Teresa Si te da tu corazón, yo voy de un costarín con la presa y en una cabeza Quéreme, ay, quéreme, óyeme, linda pereza Quéreme, 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 quéreme Quéreme, ay, quéreme, óyeme, linda pereza Eres flor de mi jardín y estoy perdiendo la cabeza Quéreme, ay, quéreme, óyeme, linda pereza Ya no me gusta tu dulzura, porque sigues tomando cerveza Quéreme, ay, quéreme, óyeme, linda pereza Quéreme, 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 quéreme Yo te lo pido, soy contigo, te lo digo por tanque Quéreme, 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 qu ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!